Se murió mi amigo bronco Se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Quitación es una técnica de actividad y deporte de montar caballo Es un deporte también de contacto que se genera con el animal El trabajo está conformado por la cabezada y la montura La cabezada comienza con el bocado Donde es introducido a la boca para tener un contacto con las riendas Y poder moverlo al caballo La montura está conformada por una cincha, estribos, accioneras Una riñonera y una mantilla Esto es para no lastimar la cruz del caballo Las vendas son para los tobillos de los animales Para cuidarlos y que no tengan una lesión Lo primero es empezar a trotar Para entrar en calor con el animal Es necesario trabajar los dos lados con las manos En redondo o en línea recta También trabajar al galope Para que el caballo al momento de saltar Se acostumbre al ritmo del trabajo Pero renace en un podrillo que se ve Negro, fuerte y bronco como de Hay cuatro tipos de obstáculos Vertical Que solo es de uno a tres palos hacia arriba Oxer u obstáculo combinado Que es de dos a cuatro palos combinados hacia arriba En línea recta y uno atrás Con una anchura de 80 centímetros Las rías Que son un salto de un río artificial Y la Oxer triple En línea recta y uno atrás